Hola amigos, no saben la felicidad que me invade al escuchar en este momento sus voces ¿Qué haces Fer? ¿Cómo andas? Che, se te escucha de buen humor, ¿eh? ¿Le estás entrando al chupi del cuarentena? No, muchachos, yo soy un hombre fit Ah, onda, Cristian Sánchez ¿O más tipo fito paes o fito rinau? Fit Fit Ahora la vida sana es mi guía La única guía que conozco es esa cuadrada gigante que trae 200.000 números de teléfono Me bajé una app y me estoy dando cuenta que con esto del confinamiento Podría convertirme en una especie de guía físico y espiritual Una especie de gurú Un gurucito, un guruchaca Mirá, no queremos interrumpirte en la búsqueda del Irván Pero tenemos información caliente para el noticiero de esta noche Suspendieron los descensos Hace dos semanas salió en los diarios La usé el otro día justo para envolver los huevos Pero eso no aprieta Yo estando en casa usé el jogging sin boxer y parece que... ¿Pero no se dan cuenta de lo que eso significa? ¡Ay boludo! Dejá de meditar Fer, prestá atención Estaba pensando No sé lo que significa Es otro milagro del Diego ¡No te das cuenta que salvó a gimnasia desde el censo! Y nosotros que lo adorábamos por boludeces Porque ha metido hace 15 ingleses en un mundial Todo muy lindo pero... ¿Cuál es el lema de gimnasia? Ni idea No sé, ni te cases ni te embarques No, no Men sana, incorpore sano Otra vez, la meditación salvando a la gente Igual no son todas buenas para ellos Tenemos la data de que el Diego puede pasar a mejor vida ¿Se está por morir el Diego? No, dijimos que va a pasar a mejor vida Se va a vivir a Dubái Está chequeado ¿Pero de dónde sacaron eso? Es una primicia mundial Y... Vos decilo en el noti, Fer Confía una vez en nosotros Va a ser una bomba ¿Bomba va a ser la que les voy a mandar a ustedes si esto no lo tienen chequeado? Sí, Fer, te estás poniendo nervioso ¿Qué te pasa, cari? Ya me están alterando Con ustedes hay que ponerse sí o sí en la posición del otro ¿En la posición del otro? ¿Eso qué sería? ¿Lo que hizo Icardi con Maxi López? Uff, muchachos Qué difícil Me sacan de mi centro Así es muy, pero muy difícil mantener el equilibrio Te dije Está borracho, Fer Y por el chupi pierde el equilibrio Retomemos ¿Alguna información extra para el noticiero de hoy? Podés felicitar a los cordobeses también Con esto del descenso Central Córdoba también se queda en primera división ¿Pero cuándo, cuándo vas a aprender que Central Córdoba es de Santiago del Estero Y no de Córdoba? ¡Son incurables! Fer, baja un cambio Además de gimnasia y de Central no Córdoba El que sigue en primer es Patronato ¿La permanencia de Patronato deja algún dato de color? ¿Color? Sí, lo de la camiseta negro y rojo a raya Un espanto Yo soy más del rosa pastel o del celeste satinado A ver, les pago una fortuna para que me den información Y me cuentan de qué color es la camiseta de Patronato No los quiero escuchar más ¡Basta! ¿Y dónde quedó la calma, la paz interior, la meditación? No, no, saben por dónde me lo paso ¿Saben? Me tienen los c*** Así Manca de inútiles Se pueden ir todos a Córdoba mejor Sí, a buscar la cancha de Central No perantes Alfred, vení, sacame todo esto El Saumerio, la luz del Himalaya Traeme un whisky, dale Un whisky, Alfred Un whisky El sábado No, no, el domingo No, el domingo a la poco Suscríbanse al canal de estos chicos Porque se van a quedar sin laburo, ¿eh? ¿Se copan? Sí, estoy muy bien